¡Democracia ya! ¡Patria para todos! La primera vez que en este país se dijo esta frase. La dijimos para darle vida a este partido. Alejandra es una mujer preparada para gobernar esta ciudad porque ha sido dirigente de nuestro partido en la ciudad, ha sido líder de la asamblea, ha sido funcionaria pública, ha sido secretaria de diversas dependencias. Es una mujer con conocimientos, pero sobre todo es una mujer que quiere la gente. Creo que el legado de Alejandra Barrales se va a cristalizar ahora, que veamos que es una jefa de gobierno comprometida con la gente, comprometida con aquello que tiene que hacerse para que la ciudad sea la jefa de todas las ciudades. Me voy contenta, me parece una candidata muy segura, con buenas ideas, que apoya a la mujer y un cambio para la Ciudad de México. Es una mujer íntegra, que ha luchado mucho y tiene la visión de sacar adelante esta Ciudad de México y todo con ella. Para aquellos que trabajaron apostando a la desaparición de nuestro partido, les dije que se iban a quedar con las ganas. ¡Aquí está el PRD más vivo que nunca! Estamos muy contentos porque hoy festejamos 29 años de existencia del PRD, un partido que ha democratizado a este país, que ha entregado buenos resultados. Un partido que está vivo, que está actuante, que se podrá decir mucho del PRD, pero aquí se ve la fuerza que tenemos. Para garantizar una patria para todos, vamos a demostrar que sigue viva esta lucha. Vamos a trabajar para seguir democratizando a este país. ¡Democracia ya! ¡Patria para todos! Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al frente.